Vale pues que pasa gamers aquí estamos con un nuevo video para el canal y estamos aquí nuevamente en TTR World Tour Así que bueno como vieron ayer nos compramos la camioneta y pues gané 29 mil o algo así de monedas Y le compré esta pintura que es la morada así que bueno vamos a colocarle estas llantas Tenemos la pintura morada, las llantas azules y vamos a jugar la final que es la que tenemos por aquí, torneo de bujía Ayer jugamos esta y bueno pues ayer en la noche jugué una media hora o más o menos 40 minutos Y logré conseguir llegar a la final del torneo así que bueno pues no es que sea lo más complicado del mundo Pero si jugué una media horita estuve jugando, jugué unos dos piques online también así que vamos a ver que pasa en este pique Estamos aquí con la camioneta moradita que la pinté, quedó bastante bacana, ahí está Aquí va esa pintura que tiene esa camioneta, la de fuego, vale 10 mil pero la quería comprar porque es que me parece demasiado cara Le he colocado las llantas estas para drift que bueno pues me parece que son mejores que las otras Ya que en las curvas pues nos va muchísimo mejor, antes me estrellaba bastante las curvas Vale pegamos al primero y adelantamos, era jugada que nos hicimos ahí con este potenciador o poder Le voy a decir poderes a los potenciadores, ahí está, uy que giro no, ahí a lo pro Vamos a dejar el cohete por si nos llega a pasar alguno así que ponemos esta curva Ahí está, las llantas de drift, dice en la descripción de la camioneta que son bastante malas, o sea que esta camioneta No es para hacer de lápiz o drift pero a mi me parece que pues va bastante bien así que ahí está Hacemos la curva, esta otra también, vale pues tercera posición, tercera vuelta perdón Primera posición, creo que este mal no va a pasar, vale vale, esperemos que nos pase y le lanzamos el cohete Así que nada, espero que les guste este videojuego, ya saben que ayer les pedí 20 likes a las 24 horas Y llegamos, bueno creo que hay 29 likes ahora mismo en el video Así que ya voy a mandar saluditos para todos Y pues creo que les gustó bastante el videojuego porque si O sea, para llegar a 30 likes y antes de las 100 visitas pues es bastante En un video de videojuegos, así que a ver, ponemos esta curva, perfecto Así que eso pues, vamos a ganar este torneo que ya es la quinta vuelta Imposible nos gane aquí el man, ahí está, tomamos bastante ventaja Quedamos campeones del primer torneo, son dos, el otro es creo que torneo bujías o algo así se llama Así que bueno, esperamos a ver que cargue esto Primera posición, monedas que hemos ganado 500 No nos dieron tantas monedas como pensaba, pero bueno 500 moneditas, ahí está, Sebas Ángel ganamos el torneo, clasificación del campeonato, bla 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 A ver si pasamos, quiero conseguir monedas para comprarme el nueva Claren P1 Que está aquí en el videojuego, pero no sé cómo se llama aquí Bueno, en fin, ya se lo voy a mostrar, pulsa para comenzar, ¿qué es esto? Vale, pues creo que son más, deben ser 3 piques o algo así en total Así que nada, pues creí que era solo uno el que había que jugar Así que, nada, pues tal vez sean más de un pique Efectivamente, así que, bueno Vamos a jugar los 3 piques o los 2, los 4, los 10, que sea Bueno, 10 no, porque no alcanzaría el tiempo para jugar 10 Así que colocamos por ahí esa bombita, a ver si alguno se la come Perfecto Son como 6, no, como 4 pistas que trae este videojuego Están bastante bacanas todas Y hay un DLC que ya metieron Metieron como 4 coches nuevos y demás Pero bueno, a mí no me pareció tan interesante Así que no, no merece la pena comprarlo Vale como 10 dólares Y pues el juego vale 20 dólares Así que no, no merece la pena comprarlo Pero bueno A ver También si quieren que suba el online Dejen su like y comentenme por ahí El online, pues es prácticamente igual Pero pues online, no Con gente que también tiene el videojuego y demás Bueno, pues online Sencillamente Así que también es bastante divertido Porque hay gente que se coloca el micrófono y demás Y pues se imputa bastante cuando uno les gana Así que bueno A ver si podemos terminar este pique de una vez Vuelta 5 Perfecto ese drift Ahí a lo rápido y furioso A lo fast and furious Lanzamos esto hacia atrás Y quedamos campeones del segundo pique Creo que ya pasaríamos al último Y quedaríamos campeones del torneo Ahí tenemos moneditas No nos suman más monedas Algo así Vale Vale, sí Son 3 piques Ahí están Esos dos coches que ven ahí Pues el amarillo es el que quiero comprarme Final del campeonato Este es un evento de combate de multicaduera Suma el máximo número de puntos posibles Aquí está la otra pista Así que a ver si podemos quedar campeones De este torneito Es bastante fácil Como pueden ver No es que sea súper complicado Pero bueno Pues a mí se me hace bastante divertido el videojuego La verdad Hace bastante No me divertía Así con un videojuego tan sencillo como este O sea es que No es que sea el súper juegazo Ni con las graficazas Pero pues es bastante divertido Como les digo Los que tengan Playstation 4 El coche ahí se iba a comer el pan Los que tengan Playstation 4 y PS Plus Pues descarguenselo Es bastante guay Uy espérenme que me estrello por aquí ¿Sabes? Lanzamos esto para que nos toque algo mejor Ahí está A ver Las llantas estas de drift Me parecen bastante Pues bastante buenas Porque aún así Aunque la camioneta diga que Es mala para hacer drift Pues va mejor con las llantas Que sin ellas Porque Si no se las colocó Es como que en las curvas me voy de largo Así que estaba muchísimo Muchísimo mejor Con las llantas de drift Así que bueno Vamos a Terminar este torneito Vamos a ver si esta camioneta Se nos acerca Y le lanzamos el poder Aquí están Las curvas perfectas Ahí está Lanzamos el poder No le hacemos daño a nadie Pero bueno pues Para que lo tenemos ahí Vuelta 4 de 5 A ver Si bien la tensión Si ganamos este pique Pues ya quedamos campeones Así que a ver Conemos esta curva por aquí Antes de terminar el video Quiero enviar saluditos Porque ayer hubo bastante apoyo En el video Como les digo Tiene como 83 vistas O algo así Y 29 likes O sea Una locura Para lo que es Un canal de videojuegos Así que bueno Voy a enviar los saluditos Que están por aquí A ver Nos metemos a mi canal Que esto lo tendría que haber Dejado listo Para enviar los saludos Pero siempre se me olvida Así que bueno Primera posición Como siempre Ahí está 27600 moneditas A ver 1761 suscriptores Hemos subido Como 5 suscriptores El día de hoy Así que bueno Pausamos el video Para que no se escuche doble Ahí está 29 likes 87 vistas Bastante buenas estadísticas Por así decirlo Así que bueno Un saludo para Juanes Castañeda Para Luis Para Matthews Para By Alex Y para The Mr. Chris A ver Vamos a enviar saluditos También a los que comentaron En el video de Gareth Bale Aquí está Pausamos el videito Para que no suene doble Avanzamos aquí en el videojuego A ver que nos dan Vale Uy que guapo Parce TTR World Tour Campeón Sebas Ángel Ahí está Con la camionetica Morada La de Vegetita Vegetita Ahí está Enhorabuena Has ganado el torneo Bujía Oro El trofeo Perdón Bujía Oro Ahí está 35100 moneditas Bastante bien Vale Hemos desbloqueado Ese campeonato Que es el Doble árbol De levas Así que Ahora podrás pilotar Con cualquier coche En el campeonato Trofeo Bujía Porque no intentas Volver a conseguir Volver y conseguir Tres estrellas En todo Pues ya lo hice Ya lo hice Crack A ver Un saludito También para Damian Núñez Para Juanes Castañeda De nuevo Para Christian Gameplays Para Luis Mateos Para Stax Que siempre está por ahí pendiente Para Bahía Alex nuevamente Para Jorge Andrés Y para Estefano Macías Así que bueno Creo que por hoy Son esos saludos Perdón Aquí tenemos los piques Este sería el otro torneo Por jugar Así que bueno Hasta aquí lo dejamos hoy Voy a intentar hacer directo Más o menos a las 9 O a las 10 pm Hora colombiana Así que si puedo Pues ahí estaremos Le vamos a subir Uno de velocidad Dos de velocidad Para que pique más la camioneta Ahí está Aceleración También le subimos uno Y nos quedamos con 32 mil moneditas Les voy a mostrar Los otros coches que hay Como siempre Aquí están Me quiero comprar este Que es el que les digo El McLaren P1 Es bastante bacano Y es el que más anda De todos los coches Del videojuego Así que nada Espero les haya gustado Como siempre Ya saben que pueden Dejar su like Compartir el video Con sus amigos Y nos vemos hasta mañana Si llegamos a más de 20 likes Así que bueno Suscríbanse al canal Si no lo están Si quieren FIFA, PES y demás Ah por cierto Mañana voy a subir Los dos partidos Del footdraft De FIFA Así que no se preocupen Porque Porque esté subiendo Este videojuego No quiere decir Que no vaya Bueno que vaya a dejar De dejar de subir FIFA y PES Para nada Así que bueno Mañana nos veremos Con FIFA O tal vez en un Momentico con directo Y hasta la próxima Bye Bye